Realmente 17 años que llevamos junto a Bingo Interclubes recorriendo este camino y como bien lo decís, llevando felices ganadores año tras año. Bueno, tenemos novedades importantes desde última hora, ¿no? Desde sorteos favorecidos a gente de la región. Sí, el domingo 18 de abril se llevó a cabo el sorteo de edición 2021 donde tuvimos la suerte de traer dos premios aquí a la provincia de Córdoba. El primer sorteo que fue realizado, que contaba en una Volkswagen Amaro doble cabina, se fue para Camilo Aldao, el ganador fue Darío Bricio y la ganadora Nora Tavares. No viene con la rubia, la rubia no va, la rubia es la conductora del programa. Anarie Bocati. Claro, viene la Amaro Sola. La Amaro Sola. Una gran amiga, gran conductora del bingo. Sí, estuvo ella con Juan Junco llevando adelante la conducción del sorteo. Qué bueno, sí, sí, son dos brillantes conductores. Y dos brillantes personas. Muy bien, muy bien. Exactamente. Bueno, ¿y qué otros premios tenemos? Y después el número 20, un Chevrolet Cruze más 100.000 pesos, que este premio fue compartido por tres ganadores. Salieron tres ganadores, de la cual uno fue aquí de Marcos Juárez, Juan Ginebra, fue uno de los ganadores de este Chevrolet Cruze más 100.000 pesos. Pero muy bien, muy bien. ¿Y qué otros premios tenemos en la región? A ver, ahí tenemos más fotos, mirá. Bueno, ese es el ganador de la Amaro de Camino. Ah, pero felicitaciones. Exactamente, la vendedora Nora Tavares, una gran vendedora que hace años que está con Bingo Interclube en la organización. Y bueno, ya va la segunda vez que entregó una camioneta. Pero qué más, bueno, ahora la van a buscar todos, van a querer este... Anteriormente había... Trae suerte. Sí, es la mujer de la suerte. Ha entregado muchos premios, Nora. Es una familia que trabaja, toda la familia con Bingo Interclube. Pero muy bien, muy bien. Se ha entregado una Chevrolet S10, es la entregadora de camionetas, ella. ¡Pero qué bárbaro! Bueno, espero que la inviten. Y ahí tenemos al pollo nuestro de Marco Juárez. Muy bien. Gente de trabajo. Sí, eso es lo más lindo, gente de trabajo. Gente de trabajadoras que le viene muy bien el premio. Bueno, voy a saludar a un amigo que, por supuesto, Marcelo Moyano es... A ver, ¿cómo decís? Es el alma de este Bingo. Es quien piensa todos los días, quien está continuamente desarrollando y trabajando con responsabilidad para que el Bingo siga adelante con un grupo de gente extraordinaria. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludarte. Buen mediodía. Buen mediodía para vos, para toda la gente de la TRU, la gente de la Televisión Regional del Día de Marco Juárez. Para Eduardo, bueno, realmente contentos y, como siempre, agradecidos de la confianza que a lo largo de estos 21 años nos ha manifestado Marco Juárez y toda la región y, como decía Eduardo, haciendo felices ganadores permanentemente. Bueno, en el año pasado, en el transcurso del año, en este sorteo final, en esta nueva normalidad que nos toca atravesar y por la cual también hemos tenido que un poco ir aprendiendo cosas sobre la marcha para llegar a este sorteo final, que sin dudas ha sido para nosotros histórico, que nos ha dejado un montón de enseñanzas, que si bien nos ha privado del afecto, del abrazo, del apretón de manos, del grito, del saludo de la gente cuando se hace el sorteo en el previo, nos ha dado la posibilidad de conocer a un montón de personas de otra manera, de otra forma. Si yo, permitidme, no quiero ser extenso, pero quiero agradecer, en la persona de Edgardo, La Fatigue, que también es uno de nuestros vendedores allí en Marco Juárez, en la persona de Eduardo Busi, que es nuestro organizador de ventas de la ciudad de Marco Juárez y la región, en la persona de Aide, de Fabiani, que aún sigue con ese espíritu de vendedora, porque si bien no está ejerciendo esta profesión, días después del sorteo, el día lunes después del sorteo final, me llamó emocionada para un poco felicitarnos a todos, porque vos me decías que yo soy la cara visible, bueno, te garantizo que no es la más linda, que hay chicas lindas que trabajan, pero bueno, me toca a mí quizás un poco salir adelante, pero en nombre de esta cantidad de gente que trabaja en Irribille, que trabaja en Montemay, que trabaja en Camilo Aldao, que trabaja en Montevuey, que trabaja en Noetinger, en San Marcos, en Leones, en General Roca, bueno, en tantas otras localidades, inclusive más cerca de la capital de la provincia, queremos agradecer todo este tiempo de confianza brindado a Bingo Interclubes de la misma forma que nosotros hacemos esta reciprocidad de darle nuestra total confianza y nuestro total apoyo. Vos sabés mejor que yo, Marcelo, vos sabés mejor que yo, detrás de los años que estás en esto, que la gente cuando compra un Bingo Interclubes, lo que quiere es, y siempre lo decimos vulgarmente, que nos entreguen el premio, porque si apostamos en alguien, creemos que ese alguien nos cumpla. Y en la responsabilidad de Eduardo, y de todos estos vendedores que vos nombraste, y en la organización que hacen ustedes, es una cadena productiva que lleva a la confianza de la gente a que recibe sus premios. Y ahí está un poco el hecho de que el Bingo vaya creciendo todos los años. Mirá, el año pasado, el 2020, con esta pandemia, inclusive con Eduardo caminábamos juntos por las paredes, por los techos, porque se pasaban los días, y no podíamos hacer entrega de los premios como consecuencia de los diversos protocolos que están vigentes todavía aquí en la provincia de Santa Fe, especialmente en los registros de la propiedad automotor, que te dan un turno, digamos así, te dan cinco turnos por semana, pero te dan uno por día. Tenemos que amalgamar, bueno, le vamos diciendo a la gente que tenga paciencia, que esto va a ser cuestión de tiempo, porque bueno, los premios ya están obviamente adjudicados, están publicados, los ganadores también. Yo un poco quiero hacer hincapiento, porque obviamente tiene su tiempo y hay que buscar... Lo que hacíamos antes, en una sola fiesta, en un solo sábado por la tarde, donde reuníamos a todos los actores, en este caso lo tenemos que hacer hasta en tres ocasiones distintas, porque hay que ir por un lado con el coche, por otro lado con el espribano, por otro lado con el registro de la propiedad y por otro lado también con el ganador que tiene que llegar. Si hay gente, bueno, también tiene sus complicaciones, las cuales hay que respetar. Nosotros eternamente agradecidos. Mirá, con Eduardo tenemos... Yo con Eduardo discuto más que con mi señora, pero ahí están los frutos, ¿no? Es un vendedor excepcional, es un representante muy fiel a nuestro producto, como lo ha sido el matrimonio de Giño y de Fabián en su momento. También está trabajando con nosotros, Ricardo Lafatigue, un vendedor que hace parte de Marco Juárez y parte de la zona, que lo hemos incorporado el año pasado con Eduardo para que esté sumado a nuestro hueste de red de ventas. Y quiero contarte algo que tiene que ver con la persona, que tiene que ver con el ser humano, que tiene que ver con no ser egoísta. Hago una breve reseña. El club argentino de Marco Juárez fue uno de los primeros vendedores que tuvimos como clubes adherentes apenas arrancó Vingo Intercubes. Comenzaron a vender, luego dejaron. Comienza a vender el matrimonio Fabián. Posteriormente comienza a vender Eduardo Buzzi. Sí, actualmente. Posteriormente comienza a vender el Vingo el club San Martín de Marco Juárez. Lo hace por un par de temporadas. Deja de vender porque crearon su propio producto, lo entendemos perfectamente. No hace más de dos meses y medio, Eduardo Buzzi me llama por teléfono y me dice Marcelo, la gente del club argentino de Marco Juárez quiere tener una charla con ustedes porque tienen como intención volver a vender el Vingo Intercubes. Con Alejandro Ross, miembro de la comisión directiva de la Ida del Club, comenzamos a charlar. Y hoy quiero anunciarles públicamente que el club argentino es una nueva institución adherida para la venta de Vingo Intercubes sin perjudicar la tarea que viene desarrollando Eduardo con sus vendedores, la Ida Marco Juárez, que me gustaría después que también Eduardo los nombre, sin perjudicar a nadie y Eduardo Buzzi sin egoísmo porque sabe que Vingo Intercubes tiene la necesidad de crecer y que todo el mundo tiene que ser parte de la familia más ganadora del país. Eso habla de la persona. Me preparé para decir esto, espero haber sido realmente claro para que la gente interprete lo que quiero valorar en este momento. Que no es solamente un vendedor que responde permanentemente con más clientes, con ideas, con trabajo y con obviamente lo que corresponde que es la gente paga una cuota y esa cuota viene genuinamente y como corresponde en tiempo y forma al mismo tiempo. Y quiero hablar de su generosidad, la de él, la de su familia. Porque otro mayorista estaba en todos sus derechos y decía, no señores, yo vengo defendiendo el Vingo, ¿cuánto hace? Y sin embargo fue él el que nos aproxima una vez más al Club Argentino a quien le estamos dando la bienvenida y el próximo jueves 6 de mayo vamos a estar en Marcos Juárez con los directivos del Vingo invitándolos a ustedes ya, por supuesto, a una conferencia de prensa donde vamos a un poco a certificar esto que estoy diciendo de esta vuelta del Club Argentino a ser parte de la venta del Vingo Intercubes. Eso es lo que quiero hablar de la persona. Y en esto resumo la gran satisfacción que tenemos de que haya nuevos felices ganadores de Marcos Juárez y de la zona. Descansamos en buenas manos. Así es. Y tenemos la suerte de tener medios de comunicación como el de ustedes que realmente nos atienden desde el primer momento que nos conocimos de la mejor y diferente manera que un medio puede hacer. No, nosotros estamos agradecidos que ustedes sigan confiando en nosotros. Es una confianza mutua que tenemos. Y quiero además, ya que como te dije es un poco la cara visible, transmitir nuestro reconocimiento a todas las personas que no se ven, a las que suman todos los días en la organización para que el Vingo sea posible. Y por supuesto a vos especialmente por tantos años de compartir nuestra pantalla y seguir haciendo feliz a la gente que es lo que todos queremos. Es lo que buscamos, es lo que pretendemos. Este es un juego con el cual algunos ganan y algunos ganan y otros no. Pero bueno, trabajamos por las instituciones. Y en nombre de los directivos, de Enrique Lavili, presidente del Vingo, en nombre de Oscar Pilotti, de Sorero, Fernando Serra, de Juan José Lucino, del doctor Alejandro Olmos, del doctor Sergio Volati, de las instituciones del Club Atletico de la Academia, de la Asociación Deportiva Everton Olimpia de Academia de Gómez, queremos decir una sola palabra. Gracias. Gracias, Marcelo. porque realmente sin ustedes sería imposible. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Un abrazo grande para ustedes, un cariño enorme. Felicitaciones, Eduardo. Gran trabajo porque en mayo, ahora, el próximo 22 de mayo, sábado, ya tenemos el primer sorteo mensual del Vingo, edición 21-22, que viene millonario, solidario y por sobre todas las cosas con una locura de premios. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Será el sorteo 22, por eso lo de la locura. Bueno. Gracias, Marcelo. Bueno, Eduardo, una linda charla con Marcelo para comprender lo que es el Vingo por dentro también. Y bueno, se viene el próximo sorteo. Se viene el próximo sorteo, ya está a la venta y déjame antes decirte, realmente no hice más que lo que debía hacer a lo que dijo Marcelo con respecto al Club Argentino. Yo digo siempre que el sol sale para todo y cuando el presidente me habló, no tuve ninguna duda en llamarlo a él y que vinieran a hablar. Marco Juárez es grande, tenemos espacio todos para vender, así que no tuve ninguna duda en llamar a Marcelo y poder que Club Argentino de Marco Juárez esté en la grilla del Vingo. ¿Y todas las instituciones de la región que se quieran sumar lo pueden hacer? Lo pueden hacer y vos fíjate que yo ya estoy atrás de una institución que ya Marcelo se lo pasé, estoy atrás de una institución que vos sabes muy bien que la llevo muy en el corazón. Imagino. Te imaginas, ¿no es cierto? no la quiero adelantar pero yo creo que en el transcurso de 15 días esa institución va a estar formando parte también de esta gran familia y como bien lo digo yo somos una familia en una familia se dialoga se dialoga se se pelea como decía él discutimos van todos juntos para adelante pero vamos todos juntos para adelante simplemente decirte gracias se olvidó de decir algo y bueno te voy a decir una cosa Marcelo de tantas cosas que dice se olvidó de algo así que está por ahí de nuevo lo tenemos Marcelo otra vez así que Marcelo ¿de qué te olvidaste? a ver contame ¿qué me querés decir? ¿de qué te olvidaste? a ver contame a ver si me escuchás a ver si me escuchás ahí ¿de qué te olvidaste? no la Secretaría estaba haciendo señas que ya está que no que no había demasiado inconveniente simplemente lo que vos después que yo pedí volver al aire dijiste que hay otras instituciones y aquellas instituciones que se quieran sumar a la familia más vendedora allí en la zona pueden comunicarse a nuestros 0800 bingwintercube.com.ar y con gusto también los vamos a sumar a la red de venta más importante que tiene el país así que a las instituciones y te cuento que ayer estuvimos en una una conversación muy importante con un gran club de ahí de la zona a quienes bueno hemos visitado para ofrecerles también y también por gentileza de Eduardo Busi la posibilidad de que de que se suma nuestra familia no vamos a dar el nombre porque todavía no está cerrado y no vamos a alentar expectativas pero realmente hay otras instituciones de la zona que están sumándose y ya vamos a estar seguramente anunciándolas así que eso es todo gracias muy amable gracias Marcelo bueno gracias Eduardo por venir no agrego un poquito más de lo que yo te dije te voy a robar un minuto porque si bien siempre soy la cara visible de todo detrás mío hay un grupo de trabajo que me siguen a mí que son vendedores igual que yo bajo la responsabilidad mía pero yo no me siento con ninguna responsabilidad como le digo a todos los vendedores yo soy uno más de ellos muy bien le diste la posibilidad vos que es importante exacto y lo bueno de esto vos fijate que el bingo le da trabajo a mucha gente a mucha gente acá en Marcos Juárez tengo a la señora de Greco Claudia Armando no me quiero olvidar de ninguno porque si no después me van a retar Horacio Vitali Edgardo Lafatie como dijo él Rocío del Prado Mirta Torres Celestina Saldívar en Camino al Dado Nora Tavares en Inri Vise Graciela Vigoni Nancy Lima en Montevuey Jorge Lina Cepeda en San Marco César Gómez en Noé Tinger está la cobradora Anabella del Arco en Amtron está la señora de Leiner Moiner bueno esos son todos vendedores que están detrás mío junto a mí llevando adelante este trabajo bueno gente de confianza me estaba olvidando al señor Graci de aquí también de Marco Juárez es a Gerardo Graci que también ya viene desde con Fabiani siendo vendedor de Fabiani y bueno ahora está en la grilla de mi organización bueno gracias Eduardo por venir y bueno mucho éxito para vos y a través tuyo de la gente que se vuelca Bingo Interclub y que puede ganar yo les agradezco a ustedes y antes de saludarlos quiero agradecer el puntal principal de esta organización que es mi esposa que lleva toda la contabilidad todo eso que es María Luisa la que realmente se rompe la cabeza con los números yo solamente vendo los Bingo vos vas a la calle y ella hace los números y ella hace todo lo que es la contabilidad así debe ser porque vos dijiste que es una familia y la familia esto es una familia Bingo Interclub y ¡Gracias!